En Guatemala, este lunes 28 de agosto, el Tribunal Electoral proclamó oficialmente a Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla como el presidente electo tras resultar ganador del balotaje el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el mismo tribunal, en cumplimiento de una polémica orden judicial, suspendió provisionalmente a Semilla, el partido de Arevalo. Este 30 de agosto, la Junta Directiva del Congreso desconoció a Semilla como bloque legislativo. Mi colega Elmer Rivas conversó con Samuel Pérez, actual diputado de este partido, sobre las repercusiones de esta suspensión y qué acciones tomará Semilla, que obtuvo 23 de los 160 escaños en el Congreso para el periodo que empieza en 2024. Diputado, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Esta tarde, la Junta Directiva del Congreso Nacional de Guatemala desconoció a Movimiento Semilla como un bloque legislativo luego de la suspensión de su personalidad jurídica desde el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es legal esa decisión? ¿Qué implicaciones tiene? Es absolutamente ilegal. Es totalmente fuera de lugar y, de hecho, no debería tener ninguna implicación. Nosotros cuestionamos una resolución que el Congreso actual está utilizando de excusa para cancelar o suspender la bancada Semilla dentro del Congreso. Nosotros la cuestionamos legalmente y, en este momento, esa resolución no esté firme. Estamos esperando que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos dé a nosotros la razón con respecto a que el partido no puede suspenderse en este momento. Eso es lo que está pasando. ¿Qué acciones van a tomar en este momento? ¿Qué están haciendo? De hecho, ya presentamos un recurso de nulidad ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Este tendría que ser resuelto en los próximos días, de aquí a mañana. Y, con esto, cualquier otro intento de boicot en contra del partido, en contra de la bancada en el Congreso, o intentos incluso de evitar que asumamos las curules el próximo año, deberían quedar ya de una vez descartadas. Precisamente, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó el triunfo de Semilla y de Bernardo Arevalo en la segunda vuelta electoral el mismo día que una dependencia del mismo tribunal acató la orden judicial que ya estaba de suspender de forma provisional la personería legal de Semilla. ¿En manos de quién está el caso? Lo que procede es precisamente este recurso de nulidad y está en manos del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazar esa decisión de este funcionario, del director del Registro de Ciudadanos. Darnos la razón, porque además ya lo han expresado. Lo que argumenta el director del Registro de Ciudadanos es que el plazo de las elecciones ya concluyó y que, por lo tanto, ya puede empezar a acatar una orden de un juez que implica la suspensión temporal del partido. Sin embargo, la presidenta magistrada del Tribunal Supremo Electoral dijo que el proceso electoral concluye hasta el 31 de octubre, como ellos lo han establecido. Y precisamente por eso es que presentamos este recurso ante el Tribunal Supremo. ¿Trascenderá a otras instituciones del Estado? Debería quedarse ahí. De hecho, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Si en todo caso no nos dieran con lugar este recurso de nulidad, pues podríamos apelarlo en la Corte de Constitucionalidad. Pero esperamos no llegar a esa instancia porque ha sido muy claro el mensaje que ha dado la magistrada presidenta del Tribunal con respecto a la fecha. Diputado, el partido de Sandra Torres, perdedores en esta elección, alegan que el Tribunal Electoral se precipitó a oficializar los resultados porque, según ellos, Semía no debe asumir las diputaciones y la presidencia. ¿Qué está en juego en Guatemala en este momento? Bueno, en realidad, pues no han sido solo malos perdedores, sino que personas que han atacado sistemáticamente la democracia en Guatemala. El resultado no fue un resultado cerrado, fue una amplia ventaja de 60% versus 40%, y eso implica que en realidad hubo una voluntad contundente del pueblo de Guatemala para dar como ganador a nuestro próximo presidente, Bernardo Arevalo de Semía, y a Karin Herrera, nuestra próxima vicepresidenta. Lo que está, y encima de todo, si tenían algún cuestionamiento, hubo un plazo en el cual permitía que los fiscales del partido de la UNED, Sandra Torres, impugnaran esta decisión y no lo hicieron. Así que ahorita está completamente fuera de lugar esto. ¿Y cuál es la respuesta de Semía a la campaña de la fiscalía encabezada por Consuelo Porras y también por Rafael Curruciche, que buscan, en este caso, anular el triunfo de Arevalo? Nosotros hemos sido objeto de esta persecución política por parte de Rafael Curruciche, el fiscal especial contra la impunidad en Guatemala, y hemos sido objeto de esto desde que él asumió en esa fiscalía y todo el resto de operadores de este régimen de corrupción y de impunidad que se niegan y se aferran a lo poco que tienen todavía de poder para intentar boicotear el resultado, en donde saben que de tener una presidencia, Bernardo Arevalo, el modelo de corrupción en Guatemala empieza a acabarse. Así que pues no le damos validez a sus acciones, de hecho las hemos cuestionado, lo hemos denunciado penalmente a él también, y yo creo que es más bien cuestión de tiempo a que el sistema de justicia reaccione en favor de la democracia en Guatemala. El presidente Yamatei convocó a una primera reunión para adelantar lo que él ha llamado una transición ordenada, una transición transparente y eficiente. ¿Qué evaluación tienen de la actitud del Ejecutivo en medio de esta persecución a Semilla? Bueno, en realidad pues es un mensaje importante que el presidente actual, que además ha sido adversario permanente de parte nuestra y que hemos cuestionado su actuar durante prácticamente todo su gobierno, haya mandado un mensaje en el cual primero reconoce que la decisión soberana del pueblo de Guatemala fue expresada en las urnas, lo cual es valioso, y por otro lado el hecho de reconocer el triunfo de Bernardo Arevalo en la presidencia y empezar un proceso de transición ordenada. El presidente electo, Bernardo Arevalo, está preparado ya con el equipo de trabajo para empezar esta conversación y esperamos que se lleve de la mejor manera de aquí al 14 de enero. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan para esa transición? Faltan cuatro meses y medio para la toma de posesión el 14 de enero. En realidad el principal problema es Rafael Curruciche en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el juez Orellana. Estas dos personas hay que recordar que han sido internacionalmente sancionadas por corrupción y por socavar la democracia en Guatemala. Son conocidos además nacionalmente por sus prácticas autoritarias y por defender la impunidad en el país. Nosotros lo único que tenemos a la espera es que va a ser un hostigamiento permanente que nos va a ocupar tiempo, pero que finalmente no va a tener cabida porque sus acciones son completamente ilegales. Han levantado órdenes de aprehensión en contra de integrantes de SEMIA, han hecho allanamientos en contra de nuestra sede y han continuado con una investigación que está completamente fuera de lugar. Este jueves habrá una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de la OEA para abordar la situación de Guatemala. ¿Qué esperan de la comunidad internacional? Bueno, la reacción de la OEA en particular ha sido particularmente rápida. Eso nos da a entender que efectivamente los ojos de la comunidad internacional están puestos en Guatemala y eso lo saben los actores políticos locales. Esto esperamos que la sesión del Consejo Permanente pueda resultar en una declaración contundente condenando este tipo de acciones de parte de este régimen de corrupción que quiere tumbarse la democracia simplemente por mantener sus privilegios. Una vez en el poder con el Ejecutivo, ¿cómo pretenden gobernar con una minoría en el Congreso y asediados además por una fiscalía y un sistema judicial acusados de corrupción generalizada? Sí, un próximo gobierno lo que va a buscar es precisamente acabar con la polarización que existe en la sociedad guatemalteca, dejar de tener instrumentalizadas las instituciones de persecución penal para que hagan persecución política. Eso lo que está provocando es precisamente una sociedad completamente fragmentada y lo que le toca a un gobierno de semilla, un gobierno de Bernardo Arevalo y Karin Herrera, es procurar encontrar espacios de consenso, de construcción de paz, de recuperación de la institucionalidad democrática sobre todo y procurar la unidad del pueblo de Guatemala ahora sí en torno a un proyecto que nos permita salir adelante no sólo de la crisis de corrupción y de gobernabilidad sino que además de la crisis económica y social como consecuencia de tener actores corruptos en el poder. ¿Qué expectativas tienen de la prolongación de esta crisis o de esta persecución en contra de semilla? ¿Habrá que esperar hasta el 31 de octubre cuando se da por culminado el proceso electoral o en este caso el Tribunal Supremo Electoral deberá de fallar pronto al recurso que ustedes impusieron? Bueno, en realidad son dos los recursos que son importantes en toda esta discusión porque pues hemos presentado varias acciones de amparo, denuncias, entre otras cosas, pero las fundamentales son dos. La primera es la que acabamos de conversar sobre la nulidad, que eso permitiría acabar con la incertidumbre que quieren meter discursivamente sobre si el partido está suspendido o no, sobre si la bancada continúa en el Congreso o no. Una resolución del Tribunal Supremo Electoral nos permitiría poner fin a esa incertidumbre. Pero el otro recurso es una acción de amparo que está pendiente de resolverse en la Corte de Constitucionalidad, que eso lo que haría es finalmente acabar con el proceso de persecución penal más allá del 31 de octubre. Y eso sí depende de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala para podernos dar la razón en que todo este proceso no solo ha sido politizado, sino que ha sido abiertamente ilegal. Las allanamientos, las órdenes de aprehensión, los cuestionamientos que han tenido en contra del partido se han llevado a cabo por un juez que nosotros recusamos, que no debería estar conociendo el caso desde hace ya meses. Así que esperamos que la Corte de Constitucionalidad también resuelva esto favorable lo antes posible para acabar con la incertidumbre también a partir del 31 de octubre hacia el 14 de enero.